Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 3.606 del 29 de mayo del 2022. Autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Regresó la Gran Rifa Antioqueña cargada de premios. ¿Qué esperas para actualizarte con nuestra moto N-Max, con un iPhone 13 Pro, un PlayStation? Muchos premios que esperan por ti. Cómprala por 10.000 pesos en nuestros puntos de venta Gana. Y el número ganador es el 2, 7, 1, 3. Repito, el número ganador es el 2713. Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos en nuestro próximo sorteo. ¡Feliz tarde!